Voy a arreglar un poquito las patas. Las tengo fatadas. Y yo voy a ver qué hago con mi pelo. Bueno, ¿y qué hacemos hoy? Pues hoy podemos hacer una sesión de fotos, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Con esta cara? ¿Y con esta cara? ¿Con estas dos caras? ¿Qué tengo que hacer así? ¿A las fotos? ¿Así, no? Así es natural. Ah, sí, muy natural, David. Como en el show. Exacto. Pues nada, os dejamos si queréis ver la sesión de fotos que hemos hecho. Pues nada, seguid viendo esto. Si ya no os habéis dicho, a lo mejor han hecho para poner esto. Si aún seguís ahí, pues ahora veréis la gilipollece que somos capaces de hacer una sesión de fotos. Con treinta y tantos años, compañeros. ¿Así? ¿Así somos? Con treinta y muchos años ya. Pero, oye, que no, como el primer día. Como el primer día, para estrenar esta mujer. Y me ha hecho un poco de agua de esta. Buah. Esto viene muy bien para la foto, puede decir que está la cara. Es que ¿qué te gusta? Metértelo con la nariz y con la... Yo creo que ya. No pasa nada por ser maricón. Acéptate a ti mismo y confiésalo. Te gusta que te den por detrás sin parar. Pasiva hasta el final. No soy maricón, pujarrón. Has visto cómo vistes, tú eres maricón. Tan solo tengo estilo, no soy maricón. Te gusta ir a las saunas a montártelo. Un amigo me lo ha dicho. Ya. ¿Quién? Te gusta ir a las saunas a montártelo. 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 Gracias.